El Espíritu Santo El mundo ausente Muy lejos ya de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y su llanta Hay que destino Para ponerle a mi corazón Solo y Norte Que lejos te vas quedando Y divisiones De mis espaldas Mis padres, de mis hermanos De mis espaldas Que lejos te vas quedando Que lejos te vas quedando Hay que destino Para ponerle a mi corazón Mayormente si se acuerda De sus padres y su llanta Hay que destino Para ponerle a mi corazón Para ponerle a mi corazón Y no sé Que lejos te vas quedando Que lejos te vas quedando Que lejos te vas quedando De mis espaldas Me alejando Esta vez que mis hermanos Comienza a estar Corribando A que destino Para ponerme a llorar Bueno pues que tal En Youtube Aquí les hago otro nuevo video Más verdad Para ustedes Ay perdón Que no he subido videos Este Como les dije amigos Está ocupado con la tocada Y también voy a estar Ocupado en sábado Verdad Vamos a tocar Allí en una boda Aquí en Beckelson, California Esta canción Se llama Paso del Norte Ahí si lo quieren poner En su repertorio Los amigos Tampoco que la canción También es buena verdad Para bailar La canción Se cuenta En torno del sol Y su segunda Que de re Para acompañamiento Aquí en el Chrome Estoy usando un sample Que se llama El trompeta de Tierra Cali Si ustedes no tienen Esa trompeta O no tienen Un teclado de cor Que tienen un llamuja Como que tengo Aquí abajo Verdad Pero no usar Los trompetas O cualquier sonido Que ustedes quieran Amigos Que se les parezca Bien para ustedes Verdad Este Vamos con el intro Amigos Y ya Explica los acompañamientos Como siempre Verdad El intro va así Luego va acá Amigos De nuevo Ahí pueden ver Las adornos Que hace amigos Ahí la canción Verdad Y lo pueden repetir Para hacer el video Ya para acompañar amigos Vamos a usar Sol Y Re Ya para hacer Este efecto Que hace Usa Faltas Yo no voy a usar La trompeta De toda la canción Ustedes van a agregar Las flautas Pero yo Usé toda la trompeta Verdad Para hacer este efecto Usan aquí La palito Que está Hasta el último De teclado Aquí amigos Usan ese palito Para agregar Ese sonido Que hace Ahí con las flautas Verdad Y aquí Usa Sextas También Usan el palito De pitch pen Aquí Cuando hace Los trompetas Bueno pues amigos Esta es la titular Esta es la canción Pasó del norte De Tierra Cali Tono de Sol Y Re Como siempre amigos Este Suscríbanse Para más videos Y pues si le gustan Mis videos Dan en like Suscríbanse Y pues ahí Subiré todo más videos De la canción Rumbo a Azul De los Remis Y Entre otros ranchitas Que tengo por ahí Verdad Que voy a subir Para ustedes Para que se la aprendan Amigos Y así Están en un grupo Quieren tocar esta canción Está buena Para su repertorio Como siempre amigos Este enseño Todos los Acompañamentos Los sabernos De la canción Verdad completos Para que no Para que se enseñen Así Verdad No para que No más sea lento Nomás Se enseñan Verdad Pero ya amigos Aquí está el video De Paso del norte Y espero que les gusten Digan sus comentarios Abajo del video Y nos vemos Hasta la próxima